Buenas tardes, mi nombre es Armando Galicia Martínez y me dedico a la plomería de gas. Tengo 25 años de experiencia y trabajo por más que nada todas las áreas del Distrito Federal, CDMX. Lo que voy a decir por lo menos es que me gusta dejar a la gente satisfecha con el trabajo y más cuando me pagan, es lo principal, soy parte del equipo de instaladores del surtidor.